Bueno, todo empezó cuando me enteré que Calle 7 volvía. Me dio nostalgia porque sabía que yo ya no iba a estar en un programa. Cuando ya me dieron la propuesta de volver, me quedé así impactada. Dudé de mí porque ya habían pasado muchos años y dudé. Dije, no, no quiero volver porque quiero quedarme con esa bicampeona que era la mejor de todas y que ya hasta ahí no más. Pero tampoco no esperé el recebimiento que tuve. Y ellos era así como que me ningunearon muchísimo. Llegaron a decir que ya que hacía acá, que ya estaba grande, que ya estaba vieja, que estaba dura. Esa banca, esa banca que yo tuve, como que me despertó. Me dolió, estaba en la banca y me dolía no estar en una final porque llegué a casi todas las finales de Calle 7. Y me dolió demasiado. Creo que gracias a la gente una vez más me desperté y ahora que estoy en la gran batalla final, me veo alzando ese 7 y convirtiéndome en la primera tricampeona de Calle 7 y callar y cerrar bocas de todas esas personas que dudaron de mi capacidad y ahora sí van a conocer quién es Vanessa de Calle 7. ¡Gracias!